Mi mamá me predicaba Y mi Dios también lo hacía Por allá por el año 98, 99 yo me predicaba Porque a ellos les preocupaba La vida que yo vivía Yo le deseo a mi mamá, yo le deseo a mi mamá Cuando cumpla los 60 me entrego Cuando deje de tomar Cuando deje de tomar Y deje de mujeriar yo estoy de nuevo Pero escuchen Antes de cumplir los 30 le entró en mi corazón Apenas cumplí 50, apenas cumplí 50 Ya le sirve al Señor Jesús llegó a mi casa y allí se quedó Jesús llegó a mi casa, mi vida cambió Cambió, 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 cambió Jesús llegó a mi casa Jesús llegó a mi casa Mi vida cambió Mi puerta tocó Y yo le abrí Cristo me llamó Le dije que sí Cristo me llamó Le dije que sí Jesús llegó a mi casa y allí se quedó Jesús llegó a mi casa Mi vida cambió Mi vida cambió Eso llegó a mi casa y allí se quedó Eso llegó a mi casa Mi vida cambió Arriba, 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 arriba Alaba, alaba ¿Cuántos están contentos porque Jesucristo ha llegado a su vida? Aleluya El hombre de la cámara ahí está más filoso ¡Qué bueno, qué bueno! Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó el permiso, pues ¿En serio que no? ¿En serio que no? Se acabó el agua, pues Pero hay gaitos Vive a tomar del licor Y a tomar de fiesta y fiesta Pero había en mi corazón Una profunda tristeza Mi hermana mayor, mi hermana mayor Me dijo por qué no vas a la iglesia Quise decirle que no 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 Porque me sentía cansado y conferencia Como cosa rara Pero estaba cabizbajo 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 Y le acepté la invitación Yo estaba en la última banca De allá atrás Y de pronto al final Del culto El pastor hizo el llamado El pastor hizo el llamado Y yo recibí al señor Jesús llega a mi casa Y allí se quedó Jesús llega a mi casa Mi vida cambió Cambió, 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 cambió Jesús llegó a mi casa Y allí se quedó Jesús llegó a mi casa Mi vida cambió Mi puerta tocó Y yo le abrí Cristo me llamó Le dije que sí Cristo me llamó Le dije que sí Ay, Jesús llegó a mi casa Y allí se quedó Jesús llegó a mi casa Y mi vida cambió Jesús llegó a mi casa 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 Ay, Jesús llegó a mi casa Y allí se quedó Jesús llegó a mi casa Y mi vida cambió Jesús llegó a mi casa Y allí se quedó Jesús llegó a mi casa y mi vida cambió